Ven, ven al trash donde no hay nada sencillo Donde te llega la mierda hasta los tobillos Y las riquezas te caben en el bolsillo Pero la buena gente está en cada pasillo Ten que male que está frío como un bordillo Y hay tanto flow que hasta parece un estribillo Aquí hay chuchos sin raza pero con colmillos Y cuando ladras convierten las palabras en martillos 0, 8, 7, 60 y sin deguero Pero tenemos más ideas que el doctor Quero Y si preguntan, les dices que ahora vuelvo que estoy seco Que fui ya por tabagua, por dinero No nos conformaremos con actuar de teloneros Aunque ya se sabe lo bueno primero No nos conformaremos con respirar humo de fábricas Y respirar su desempleo Maltorell es un pueblo de mierda en el Llobregat Donde las influencias te hacen prosperar Un todo convergente que te voy a contar Si vivo en sus calles Maltorell es un pueblo de mierda en el Llobregat Donde las influencias te hacen prosperar Un todo convergente que te voy a contar Si aún así aprecio ese lugar Pregunta donde quieras y vigila donde miras Esperan la respuesta y te joden si te giras Una historia en cada esquina, una historia en cada calle Bienvenida a Martorell donde el río hace de valle De Llobregat, de la Noia, Norte, Monserrat Al Sur tenemos el Congos y más lejos el mar Barcelona y su extensa periferia Bienvenida a Cataluña, fomo asustan merda Huele a flipado de cancarras a la vila Si quieres ver al high, pues llámalo enseguida Todo está pensado y los falsos me vigilan Es el humo de Solvay que nos quita la vida Si voy al centro cultural y sin previo aviso Quiero montar un festival, subo al segundo piso Se repite el ritual de proyecto y compromiso Blef profesional y el fruto del paraíso Martorell es un pueblo de mierda en el Llobregat Donde las influencias te hacen prosperar Un todo convergente que te voy a contar Si vivo en sus calles Martorell es un pueblo de mierda en el Llobregat Donde las influencias te hacen prosperar Un todo convergente que te voy a contar Si aún así aprecio ese lugar Mercurio en el río y dioxinas en el aire Somos X-Men con magneto de alcalde Somos la otra cara en la moneda de sus fraudes Somos un estado aparte lejos de sus fauces Ven, ven a Martorell entre Solvay y Seat Donde el obrero no respira hacia apneas Y tiene más valor una jodida carretera Que la atmósfera y eso me desespera Espera, también hay una muy buena cantera Y quedaría lo que fuera si otro gallo cantara Y plantara banderas en esta tierra de nadie Donde el señor que manda es más bien un alcaide Y la rasca en invierno y el calor en verano Con los tigers apuntándote directos al brazo Comeré un kebab si te entra el venazo Vas de malo pero con tu novia eres calzonazo Marcamos tendencia, siempre en abundancia No es por apariencia ni por darle importancia Se crea la distancia, es la consecuencia Se le llama ignorancia, no querer la independencia Subir a la montaña y contemplar los edificios No existe amistad cuando se trata de negocios Eso socio, socio Es más duro de lo que piensas Como partirle la cara a una persona que conozcas Martorey tiene algo especial Nosotros no tenemos rival Ni underground, ni mierda comercial Unic, Caviz, lo hacemos real Martorey tiene algo especial Nosotros no tenemos rival Ni underground, ni mierda comercial Unic, Caviz, lo hacemos real Martorey, 8, 7, 6 Martorey, 8, 7, 6 Martorey, 8, 7, 6 Martorey, 8, 7, 6